Que es lo que empezó el programa Y azul Para el mundo Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Te estaría bailando Estás conmigo No como amigo Si no como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Pa' los corazones Que no dejan de creer que existen Es verdadero amor Azul Como el mal Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estaría bailando Estás conmigo No como amigo Ey, que hubiera sido Ay, si antes te hubiera conocido Ey Romar, romar, romar Seguramente Estaría bailando Estás conmigo No como amigo Ey, que hubiera sido Estás conmigo Estás conmigo No como amigo A la change Certámbighael